Solemne inauguración oficial del nuevo curso universitario que comienza para los más de 150.000 estudiantes de las universidades públicas valencianas. Un acto a que ha asistido el presidente Alberto Fabra que ha defendido la inversión de la Generalitat de 16,5 millones de euros para asegurar una educación competitiva y de calidad. En su discurso el jefe del consej se ha comprometido a seguir apostando por la universidad como motor de generación de empleo y bienestar social. Tenemos que tener mucha cura de la ocupabilidad de nuestros graduados y el fomento de la innovación empresarial al nuestro tejido productivo. Porque si entre todos hacemos bien la nuestra trabajo tendremos más y mejor ocupación, más y mejor riqueza y lo que eso significa, más y mejor sociedad del bienestar. Alberto Fabra ha afirmado que su gobierno ha desarrollado otras fórmulas que se aplicarán en este curso, como los préstamos universitarios, con los que las familias que cumplan los requisitos podrán retrasar cinco años el pago de las tasas y serán avalados por la Generalitat. Medidas que tienen como objetivo facilitar el acceso a la educación superior a todos aquellos alumnos que lo deseen, en un marco de igualdad de oportunidades que les permita aspirar a desarrollar una carrera profesional.